En este ejemplo vamos a estar resolviendo una desigualdad que incluye un cociente. Aquí tenemos el cociente 1 más x dividido entre 1 menos x. Primero tenemos que despejar para el 0, vamos a dejar el 0 en este lado y queremos terminar simplemente con una fracción, un cociente, comparado con el 0. Para sacar el 1 de aquí tendríamos que restar 1 en ambos lados y esto se vería así. Ahora para tener un solo cociente lo que vamos a hacer es multiplicar 1 menos x por el 1 de esta manera. Y si multiplicamos menos 1 por 1 menos x eso va a producir lo siguiente. Ahora simplemente tendríamos que hacer las sumas y veríamos que esto es 2x sobre 1 menos x. Ahora estamos listos para hacer nuestra gráfica. En la parte de arriba vamos a escribir 2x, luego vamos a escribir 1 menos x y finalmente el cociente de 2x sobre 1 menos x. Muy bien, ¿cuándo 2x es 0? Bueno, si igualamos 2x a 0 y dividimos 2 en ambos lados veremos que es cuando x es 0. Así que, para el valor 0, 2x es 0. Cuando 1 menos x es igual a 0, 1 menos x es igual a 0. Si sumamos x en ambos lados tenemos 1 es igual a x. Así que es cuando x es 1. 1 menos x es igual a 0. 1 menos x es igual a 0. Antes de esto, 2x nos daría negativo, después de esto nos daría positivo. Antes del 1, 1 menos x nos daría a positivo. Después del 0, cualquier número mayor de 1 nos daría a negativo. Imaginen, si ponemos aquí 1 menos 2, que estaría a la derecha del 1, 1 menos 2 nos daría negativo 2. Pero si ponemos 1 menos 0, que está a la izquierda del 1, 1 menos 0 da positivo 1. Es decir, todos los números que están antes del 1 nos van a dar a sumas positivas. Y todos los números que están a la derecha del 1, aquí nos darían a una suma negativa. Ahora, si hacemos la multiplicación vertical de los signos, podemos encontrar que este cociente va a ser 0 aquí y va a ser indefinido aquí. Aquí sería indefinido. Antes del 0 tenemos resultados negativos, porque sería negativo por positivo. Negativo por acá. Entre el 0 y el 1 tenemos valores positivos, porque sería positivo por positivo. Y después del 1, números mayores que el 1, tenemos positivo por negativo. Que nos van a dar resultados negativos. Así que estamos buscando cuándo el cociente nos da resultados mayores o iguales a 0. Esos resultados los tenemos desde el 0 hasta el 1, pero sin incluir el 1, porque en el 1 estaríamos indefinidos. 1 menos 1 es 0 y no podemos tener un 0 en el denominador. Así que en notación de intervalos se vería así. Incluyendo el 0 hasta el 1, pero sin incluir el 1. Esta sería nuestra respuesta en notación de intervalos.